La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Hoy de nuevo la residencia de la ex primera dama Ana García de Hernández fue el centro de atención para gran parte de la prensa nacional e internacional, ya que el objetivo era obtener de primera mano la reacción de la esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández, tras conocer la sentencia por el juez Kevin Castel, luego de que hace 110 días el expresidente hondureño fue declarado culpable en Estados Unidos por varios delitos ligados al narcotráfico, recibiendo este día una condena de 45 años de cárcel y 5 de libertad condicional. Horas más tarde de este dictamen, exactamente a la 1 y 50 de la tarde, salió doña Ana, junto a sus hijas, su suegra y demás familiares para pronunciarse. Nosotros tenemos fe, esperanza y confianza en Dios de que la justicia, de que la luz de la justicia prevalecerá. Hoy el sistema de justicia ha premiado a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga, que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos. La esposa del expresidente Hernández reflejó paz, pero sus ojos lucían rojos en señal que había llorado, al conocer el veredicto final. Mismo semblante reflejaba la madre del exmandatario hondureño. Pero aún así, doña Ana dijo que siguen teniendo fe. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Fe, Juan Orlando, de la mano de Dios venceremos esta prueba. Que esta lucha no termine aquí. Tu familia está contigo. Rara vez hablan las hijas del exgobernante, pero hoy, en la fecha que leyeron la sentencia de su padre, Daniel Hernández tomó el micrófono y así se expresó. Solicitamos que cumplan las normas Mandela. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora, que por favor nos respete el derecho humano de poder ver a nuestro padre mientras dure este proceso. Al finalizar la comparecencia, la familia Hernández colocó un mensaje en audio, que fue enviado por el exmandatario Hernández. Pasamos a otras instancias de otros mecanismos que vamos a poder probar la inocencia y gracias a Dios se hará justicia. Así es de que démosle para adelante con ánimo como debe ser. Luego, el abogado penalista Leonel Núñez explicó exactamente qué hará la familia García Hernández ahora que se leyó el veredicto en Nueva York. Vamos a presentar la apelación para poder conseguir la repetición del juicio y que se pueda ver la inocencia de él en Estados Unidos. Esa es la intención. Dentro de pocos días se va a presentar ya lo que es la apelación, en verdad que son dos meses para poderla presentar, en donde se especifique claramente sobre lo que pasó. En tanto, el abogado Marlon Duarte se refirió a las probabilidades que Hernández salga en libertad. No, él puede inclusive salir en libertad. Si el caso es demasiado importante para los Estados Unidos, lógicamente, y le sirve para esclarecerlo, y le sirve para ubicar bienes, y le sirve para ubicar dinero, y le sirve para señalar personas con pruebas en mano, como decimos nosotros, él posiblemente su penal le reduzca y puede inclusive pasar cinco o seis años preso. Hay que recordar que Hernández fue sentenciado por los delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, así como posesión de este tipo de armamentos durante la conspiración del narcotráfico. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Janet Lagos. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.